¿Tienes algo que te interesa? Tengo una idea y una ligera teoría de cómo puede funcionar este método y qué es exactamente, más la información que nos dieron los personajes, entre otras cosas. Así que sin más dilación, comencemos. Ya sabéis chicos que todos los titanes cambiantes tienen habilidades unitarias y propias. Esto significaría por ejemplo que Rainer solamente puede utilizar el propio blindaje y Eren solamente lo pudo utilizar en cuanto obtuvo un frasco que decía blindado. Esto quiere decir al igual que el titán de Annie y el titán de Berthold, así como el titán bestia, cada uno nos ha mostrado que tienen un aspecto único y unas habilidades propias. Pero sin embargo, todos los titanes en realidad por tener parte de ese poder, en realidad tienen unas habilidades extras o habilidades que son más o menos conjuntas. Esto significaría que todos pueden utilizar estas habilidades. Rainer Brown ha mostrado una de estas que prácticamente no es que sea propio del titán blindado, sino que simplemente es una habilidad que puede ser utilizada por cualquiera que pueda convertirse en titán. Esta habilidad llamada la transferencia de la conciencia permite a su portador alejar su propio ser a otra zona del cuerpo. De esta manera, en caso de que pierda la cabeza o sea casi asesinado o en un intento de asesinato, la persona burla la muerte, ya que traspasa lo que sería su propia conciencia a otro lugar. Y de esta manera, el cuerpo y la mente no se destruyen. El problema es que esta técnica, aunque se vea bastante buena, en realidad no es 100% segura, ni tampoco podemos considerar que sea algo que puedas utilizar a la ligera. Bien, vamos ahora a hablar de 4 puntos interesantes sobre esta habilidad. La primera es la velocidad. Esta técnica en realidad no es que sea más rápida que Levi. Recordad que lo que pasó en la situación fue la siguiente. Rainer salió del muro y se dio cuenta de que Armin en ese momento había sido el responsable de todo. Para lo cual, en cuanto a Rainer se mostró, Levi fue el primero que descendió hacia él y más adelante consiguió con su espada atravesarle el tórax. Por lo menos en lo que se ha visto, Rainer se vio dar bastante cuenta tarde de que era Levi el que iba por él. Y al menos sí que se dio cuenta de que alguien estaba viniendo. Debido a la velocidad que tiene Levi, lo más seguro es que Rainer debió utilizar esta habilidad después de ser apuñalado la primera vez. Ya que Levi lo que hizo fue apuñalar en el cuello para intentar matarlo. Algo que en cierta manera hubiera salido bien, de no ser que Rainer hubiese utilizado esta habilidad. Con lo cual nos demuestra que para que esta habilidad funcione, hay que tener un mínimo de tiempo de reacción para que se pueda activar. El segundo sería que esta habilidad ya había aparecido anteriormente en el anime, aunque no lo parezca. Esta habilidad ya había aparecido de antes, pero en la manera más débil, digamos. Durante el episodio 12 de la primera temporada, en el cual Eren tenía que sellar la brecha de Trost, ocurrió lo siguiente. Eren se transformó en titán y su principal función era coger la roca. El problema es que Eren no empezó a ignorar prácticamente las órdenes de sus compañeros. Incluso Mikasa estuvo a punto de ser asesinada. Y de hecho Eren le dejó esa clásica cicatriz que al final ha acabado perdurando. Lamentablemente después de estos hechos, Eren se volvió bastante agresivo y prácticamente actuaba como cualquier titán, yendo a lastimar a los humanos sin poder reconocerlos anteriormente. Más adelante vemos que Eren se lastimó a sí mismo volándose parte de la cabeza con un único puñetazo, el cual le dejó inconsciente frente a la roca. Armin más adelante intentó despertarle utilizando las espadas, y aquí se nos mostró que Eren estaba sumido en un estado de sueño. Seguramente lo que había pasado es que Eren había viajado sin sabor por falta de control su conciencia a lo que sería el titán. Y cuando Armin le consiguió hablar y hacerle entrar en reacción, fue en ese momento cuando la conciencia pudo regresar a su cerebro. De esta manera aquí tendríamos cómo funciona el sistema de los titanes cambientes, y que prácticamente es como pasar de titán cambiente a común y viceversa. El tercer punto sería ya concretar las debilidades, que al menos ya te he concretado una y quizás la otra la tengas en cuenta. La primera sería que la persona se consume por los sueños. Básicamente la persona cuando está dentro de su titán es como si estuviese viviendo sueños o pesadillas desde el punto de vista de lo que nos dijo Ymir. El caso es que Eren simplemente estaba viendo momentos felices de su vida mientras estaba atrapado dentro del titán y el exterior iba a su tiempo normal. Pero la otra debilidad que puede considerarse la más grande es la pérdida de recuerdos recientes. Porque si os fijáis, a Eren y Reiner le pasaron lo mismo. Reiner en su caso sí que es cierto que pudo recordar que fue apuñalado, pero esta técnica nos demuestra que en realidad no puedes recordar exactamente el 100% de las cosas, al menos si la usas de manera prolongada. Esto nos demuestra cuando Eren fue el capaz de dejarle esa cicatriz a Mikasa e intentar matarla, pero más adelante él ni siquiera pudo recordar que lo había intentado, lo cual nos demuestra que la pérdida de los recuerdos recientes es una cosa que Reiner Brown experimentará en estos episodios. Y el cuarto sería ya una bastante curiosa, que nos quedamos con la duda de cómo Reiner ha aprendido esta habilidad y si otros guerreros también la pueden aprender, como es el caso de Berthold o el caso de Annie. Ya hemos visto que Eren, por su aprendizaje más temprano, hemos podido ver cómo funcionan las primeras etapas para una persona que obtenga sus poderes titán, al menos sin un conocimiento. El problema es en lo que se ha visto es que Berthold sí que es consciente de esta técnica, pero quizás no se atreva a utilizarla porque es una técnica de doble filo y que seguramente solo puede utilizarse en casos extremos de vida o muerte y sobre todo teniendo un tiempo de reacción suficiente. Pues esto gente ya es todo, aquí se acaba el vídeo, sé que es bastante corto, pero es una habilidad bastante sencilla y bastante corta de explicar. Las recomendaciones del canal ya las sabéis las de siempre, suscribirse, seguidme en Twitter, cualquier cosa por criado me lo podéis decir por allí y apoyad mis novelas en Wattpad. Esto es todo gente, muy buenas y hasta la próxima.